La mañana 27 grados a esta hora en la capital, lo decíamos antes de la pausa. Venimos de un fin de semana con mucho movimiento, como era previsible, como ya se había planificado por el tema de la final de la Sudamericana, de la Libertadores Femenina ayer en el Parque Central, pero está toda la expectativa puesta en el próximo fin de semana, la final de la Libertadores. Y aparte ya se viene la temporada de verano, entonces en la capital ya se están preparando también. Ahí está, justamente como decía Nacho recién, la final de Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Esto va a implicar, además de todo lo que ya viene sucediendo en la capital, que lleguen alrededor de 60.000 personas a Montevideo para los partidos y además porque la temporada ya empieza a arrancar este año. Así que para hablar de este y otros temas, ya estamos recibiendo en nuestro programa al director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, como primera experiencia de llegada masiva de público a la capital, ¿cómo la han visto? Bien, para nosotros no fue una sorpresa, digamos, que vinieran en torno de entre 12.000, 15.000 brasileros, sino una oportunidad, una oportunidad para probar una cantidad de cosas que venimos haciendo, no solo la Intendencia, sino todas las instituciones del Estado que están trabajando en esto y los privados, ¿no? Todos los operadores privados que también se están aprontando después de haber estado tantos meses, claro, por la pandemia, parados, es decir, sin poder desarrollar su actividad. Y bueno, siempre cuesta volver a agarrar el ritmo y estar de vuelta a la altura de la circunstancia para recibir de la mejor manera a los visitantes. Entonces, fue una semana que fue una oportunidad para ir, digamos, entrando en clima, por un lado, ajustando detalles. Por otro lado, también viendo algunas cosas que de repente, ante la llegada realmente masiva en esta semana, como tenemos la expectativa, pero no es una expectativa infundada, sino tiene que ver con una expectativa basada en, que hablamos con el aeropuerto permanentemente, que hablamos con las agencias de viaje, que tenemos contacto, digamos, permanente con las autoridades nacionales también, desde la Intendencia de Montevideo. Para poner un ejemplo, o sea, el aeropuerto tiene previsto entre jueves, viernes y sábado, arriba de en torno de 10.000 personas por día. Entonces, entre vuelos chartes y vuelos comerciales. El próximo fin de semana, viernes. Claro, entonces, que vienen dos días antes y el día del partido. Entonces, la apuesta fuerte, digamos, desde el punto de vista de la masividad, es en esta segunda final. Evidentemente, el tema de la ampliación del aforo en el Estadio Centenario para la final tenía mucho que ver con esta segunda final, no con la primera. Por la envergadura de los cuadros, por la cinchada de los cuadros, por una cantidad de situaciones. Es decir, Flamengo y Palmeira son cuadros muy populares en Brasil. De los más populares, diría yo, de Brasil. Y eso va a hacer que, indudablemente, haya una gran afluencia para el partido. Y en nuestro caso, nuestra misión fundamental, desde la Intendencia y de Turismo en particular, es haber intentado lograr llegar a un estado de toda la cadena de hoteleros, de gastronomía, de espectáculos, de atractivos turísticos, que eso ha sido un trabajo mancomunado y permanente con los operadores privados, que hemos trabajado espalda con espalda. Y además, desde la Intendencia, generar cosas extras. En el caso de Turismo, por ejemplo, tener nuestro stand de bienvenida en el propio aeropuerto para poder darles información a quienes van llegando actualizada. Ese fue también un desafío. O sea, actualizar post-COVID, cuál era la realidad de Montevideo, desde el punto de vista turístico, hotelero, gastronómico, de ofertas de paseos, etc. ¿Y cambió? Un trabajo que hicimos, hubo que depurar, sí, obviamente. Por suerte, también, de alguna manera, la expectativa que generó en los operadores turísticos estas finales y la posibilidad de, yo diría, de una gran bocanada de oxígeno rápido, fuerte, en poco tiempo, hizo que muchos que quizás estaban en la duda de si iban a poder tener la espalda para seguir o no, bueno, apostaran y vieran como una oportunidad estas finales. Y, de hecho, bueno, reabrieran su hotel, contrataran de vuelta personal, sacaran personal del seguro de paro y lo contrataran nuevamente, o sea, lo reintegraran a sus plantillas. Otras hoteles que no se sabía si iban a abrir o abrieron, como el Sofitel, como otros hoteles. Digo el Sofitel porque es un hotel emblemático de Montevideo histórico. Es decir, se generó un clima muy positivo de optimismo en el sector que generó esto que, de alguna manera, nos permitió, cuando hicimos esa actualización en silencio, digamos, porque era un trabajo más, digamos, de campo, ver que Montevideo, si bien, obviamente, había perdido algunas plazas, como el Pelcher, Atón, obviamente, que cambió, algunos hoteles que se reconvirtieron hacia Sinergia, por ejemplo, pero ha habido nuevos hoteles, va a haber nuevos hoteles, pensando en la temporada estival y en lo que sigue, porque esto arrancó para seguir, si nos lo permite la pandemia, digamos. Esto es un gran mutapié para después seguir de largo ya bastante preparados, porque esta fue una parada, digamos, muy importante para Montevideo y para todo el país, también para departamentos vecinos que están derramando, digamos, el tema de las finales, derrama en Canelones, en Maldonado, en Rocha, en Colonia. A esa expectativa de que, justamente, vayan muchos turistas para... Claro, de hecho, hay reservas. Hay reservas. Y no solo eso, sino a nivel de vuelos, como les decía al principio, que hay una actividad programada, digamos, de llegada de brasileros entre miércoles y sábado, y después de salida, ¿no? Es decir, porque esto es todo un operativo de pocos días, o sea, como mucho, este tipo de perfil de visitante se va a quedar dos noches. Claro. No más de eso. Porque es un evento deportivo que trae turismo. No es gente que viene a hacer turismo. Claro. ¿No? De paso, se lleva una idea de la ciudad, y nuestro mayor desafío desde turismo es que en esos dos días se enamore de la ciudad para que vuelva como turista, ¿no? Y no a ver un partido de fútbol. Y que vengan, en vez de dos noches, cinco noches. ¿La convocatoria de las sudamericanas fue menor a la que esperaban? No, no, no fue menor. Nosotros manejábamos a nivel del aeropuerto, por ejemplo, a nivel de entrada por el aeropuerto, en torno de 7.000 brasileros. Mantuvo, por lo que son los números primarios, finales, un poco por encima de eso. Y a nivel terrestre, esperábamos unos 2.000, no más que eso. Y también pueden haber sido unos 1.000, 1.500 más. Entonces, nosotros, el número que tenemos aproximado, lo vamos a tener fino mañana, es entre 3.000 y 15.000 brasileros. Entonces, era lo que nosotros esperábamos, no fue una sorpresa, por eso digo... ¿Y ahora son 60.000? Bueno, es decir, hay que tener mucho cuidado con el manejo de los números, porque, por las dos razones, nosotros podemos manejar pisos. O sea, pisos de gente que va a venir, o sea, los podemos manejar por el tema de la reserva, por el tema de los vuelos charter, por esto que les comentaba, del permanente intercambio de información que tenemos con quienes van a ser los responsables y beneficiados del negocio de traer, digamos, del tránsito, ¿no?, de los visitantes. De ahí al techo, es difícil pronosticar y hacer futurología. ¿Es posible que haya un estadio lleno de brasileros? ¿Es posible? Entonces, ahí estamos hablando de 50 y pico mil brasileños. Que ahora no se dio para los sudamericanos, por ejemplo. No, claro. Es decir, yo les decía, el aforo, obviamente que no era para esta primera final, era abriendo, digamos, ya las reglas para la segunda final, porque en la segunda final, además, esa noticia del aforo seguramente haya estimulado a la posibilidad de que haya más brasileros que vean la posibilidad de venir. Entonces, no, no fue una sorpresa. Creo que sirvió, primero sirvió en el sentido literal, porque es mejor siempre tener 10.000, 6.000, 8.000, 5.000, 15.000 brasileros que no tenerlos. Y si no estaba hasta final, no estaban esos brasileros. Y esos brasileros vinieron, gastaron muchos de ellos en alguna noche de hotel, en alguna noche de alojamiento y además en consumir gastronomía, algún paseo, etc. Entonces, como reactivación recién abierta a las fronteras hace 20 días, es una gran noticia. Y con el plato fuerte que viene esta semana, es una noticia muy importante. Si ustedes se fijan, en el 2019, año, digamos, normal, prepandemia, prepandemia, en el año, vinieron 180.000 brasileros a Montevideo. Pero repartidos en el año. Hubo un millón y poco de visitantes en Montevideo, lo cual los coloca a Montevideo como el principal destino turístico desde el punto de vista de la cantidad de visitantes. Y dentro de ese millón, 180.000 fueron brasileros. Pero repartidos en todo el año. Nosotros vamos a recibir, ojalá, en el entorno de 60.000, 60 y pico de mil, 70.000 entre las dos finales, en dos semanas. Es decir, para un año complicadísimo como este, para un sector tan golpeado como el del turismo, que sin movilidad no hay turismo, mucho menos sin flujo de visitantes del exterior, más allá de que se haya puesto mucho empeño desde la Intendencia, desde el Ministerio, desde las distintas Intendencias, en fomentar el turismo interno, en lo que fue un poco la pretemporada, cuando empezó a haber una luz en el horizonte, se empezó a abrir un poco más, se empezaron a abrir los espectáculos con aforo, etcétera, etcétera. Sirvió como apronte también de ese músculo que estaba bastante atrofiado de 18 meses parado. ¿Cómo está siendo el tema de los controles? Porque se ha hablado mucho de esto también, ¿no? Ahora, aumentar el aforo puede venir muchísima más gente, pero hay que presentar resultados sanitarios. ¿Se está pudiendo controlar bien eso? ¿Han tenido que rebotar gente? ¿Cómo está funcionando? Por lo que nosotros tenemos de información, que obviamente no le corresponde a la Intendencia, a este trabajo. No, no, clarísimo. Sí, obviamente esta experiencia fue, yo creo que por eso muy importante, la de este fin de semana, porque permitió, es decir, agarrar gimnasia, agarrar experiencia, agarrar algo que no se agarra, si no es en otra situación que haciéndolo, ¿no? Y bueno, el hecho de haber tenido una cantidad menor, digamos, bastante administrable, etcétera, permite generar las herramientas para corregir algunas cosas que seguramente, bueno, hay que corregir muy rápidamente para a partir del miércoles estar preparados para esa misión, digamos, y también reforzar cosas que quizás no se previeron. Entonces... ¿Por ejemplo, qué cosas? No, no, es decir, estoy hablando genérico porque realmente es un área que no nos corresponde, nosotros estamos muy concentrados, la Intendencia está concentrada en brindar la mejor posibilidad de movilidad y de ausencia de, llamémosle, dificultades en todo lo que tiene que ver una realidad esta semana que va a alterar a la ciudad. O sea, el tema traslados, el tema... El tema traslado, el tema transporte, el tema omnios, el tema... Que no haya un colapso, ¿no? Claro, que va a haber una superpoblación a la cual no estamos acostumbrados en tan pocos días, ¿no? ¿Y cómo están trabajando en eso? Limpieza, lo mismo, o sea, porque donde esté esa superpoblación va a haber un incremento fuerte de residuos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un plan de movilidad, hay un plan de limpieza que... Se reforzaron adelante. Sí, muy reforzados, el de movilidad, el de limpieza con la gente que está trabajando en el plan ABC. Después, obviamente que está el plan directamente vinculado con el turismo y ahí nosotros estamos en la división turismo encargados del centro de prensa porque es muy importante el trabajo con toda la prensa internacional que va a venir del continente y del mundo para poder, bueno, tener esa enorme oportunidad de promoción gratis, ¿no? De Montevideo y del Uruguay hacia el mundo. Por otro lado, la bienvenida a los visitantes. Por otro lado, en la Embajada del Hincha, en la FanFest, en lo que todos han hablado mucho, el stand de la Intendencia de Montevideo con mucha información de Montevideo. O sea, allí van a ir muchos brasileños. Fueron esta vez unos cuantos, pero ahora van a ir muchos brasileros y brasileras y tenemos la posibilidad allí de justamente aportar ese granito de arena para lo que decía más temprano, que es que no sea solo venir a un partido de fútbol sino de darle una cantidad de piques según sus gustos para que en esas 48, 72 horas que estén en Montevideo o que estén en el país puedan ir y tengan una escapada a dos o tres lugares pensando en que la misión más importante es que esos brasileros vuelvan, ¿no? Es decir, los que vinieron ahora, la gran mayoría obviamente de Curitiba, fue la primera vez que venían. Entonces, es decir, tenemos una enorme posibilidad de que regresen. ¿Cómo ven ustedes los precios? Porque ese es un tema siempre, sobre todo con los turistas extranjeros y sobre todo con los vecinos. Uruguay es un país caro, el tipo de cambio particularmente no nos favorece con Argentina sobre todo, pero también para los brasileños es un país más caro. ¿Cómo vieron este primer fin de semana? ¿Es un planteo? ¿Es una preocupación de la Intendencia? ¿Lo han hablado con los comerciantes, con el sector turístico y astronómico? Lo hemos hablado, lo hemos hablado antes, durante, y lo vamos a seguir hablando durante la semana. ¿Hay compromisos en tener cuidado con eso? Nosotros siempre, a ver, hay una realidad. Acá nadie puede y no correspondería tener, porque no hay ningún marco jurídico que lo permita, control de prensa. No hay ningún control de ningún tipo. Lo que sí, apelamos a la responsabilidad, o sea, a la responsabilidad de los operadores turísticos, que esto no sea pan para hoy, hambre para mañana, sino que sea pan para hoy, pan para mañana, pan para pasado, y que justamente, o sea, si el objetivo y la principal, yo diría, misión es tratar de que, en un evento deportivo que se genera turismo, tratar de que esa gran cantidad de brasileros que van a venir en un corto tiempo se enamoren del país, se enamoren de Montevideo, se den cuenta de una cantidad de cosas que de repente quieren visitar en otro modo, en modo turista y no en modo que vengo a ver un partido de fútbol, tiene que ir acompañado de otras características, como por ejemplo la que señalás. ¿No se puede financiar en un fin de semana de fútbol acá en Uruguay? Es decir, no, y además, teniendo la experiencia, es entendible humanamente, empresarialmente, etcétera, etcétera, es decir, obviamente es entendible las necesidades que tienen nuestros operadores turísticos, pero cualquier operador turístico con mirada de mediano y largo plazo tiene que poner en la balanza obviamente el hecho de pensar en el retorno de esos brasileros y brasileras en otro modo, en donde allí sí va a poder justamente tener un mejor resultado económico. Y en ese afán de seducir a estos brasileros que vinieron y que van a venir sobre todo, ¿la Intendencia ha tomado alguna medida especial respecto a la ciudad? ¿Se ha hecho algo nuevo? Por supuesto que, a ver, hay una cosa que no es como obvio, pero lo digo, uno en una experiencia tan corta lo que trata es de minimizar las cosas negativas, de minimizar los riesgos y de maximizar las potencialidades y las cosas positivas. En ese sentido, la Intendencia no solo ha generado, digamos, muchas atracciones desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo, es decir, están las estaciones lúdicas tanto en lo que es la planada de la Intendencia como en donde era el exmercado modelo, como también en Capurro, en donde hay fútbol tenis, cancha de fútbol sintético, es decir, para jugar con los niños, etcétera, para ponerle también ambiente copero, es decir, la Intendencia ha también apostado a generar ferias gastronómicas, ha incentivado a una cantidad de emprendedores gastronómicos, de food trucks, etcétera, para que también haya ese tipo de atractivos y se recargó mucho la agenda de actividades de tipo cultural, musical, teatral, etcétera, ¿no? Es decir, hay una apuesta allí fuerte, digamos, a que quien venga tenga una cantidad de cosas para hacer, el bus turístico está funcionando, va a haber un bus turístico especial, como lo hubo en esta final que pasó, para periodistas también, a los efectos de que puedan conocer las partes más importantes de la ciudad, para que puedan tomar tomas, hacer móviles para sus informativos, es decir, a ustedes les deben haber pasado o lo conocen, o sea, cuando van a cubrir un evento a esta característica, además de lo deportivo, después están las notas, ustedes llaman de color, es decir, que tiene que ver con, bueno, es decir, dónde se está haciendo la final, cómo es la gente, cómo es la gastronomía, en el mercado del puerto, en esto, en lo otro, entonces, parte de nuestra responsabilidad de turismo también es trabajar fuerte y muy cercano a los periodistas que vienen, también, por eso tenemos una mesa en el mismo lugar donde se acreditan los periodistas para ya, no solo regalarles un kit de prensa con una cantidad de información para que la tengan, y con imágenes de Montevideo en un pendrive, etcétera, 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 sino también ya se les invita ahí para el bus turístico, se les invita para alguna velada que hay en el mirador panorámico especial para periodistas, en ese afán de que esto es una oportunidad, yo diría, a tres bandas, o sea, la primera es la del momento, o sea, esto que yo les decía, es mejor que haya 8.000, 5.000, 10.000, 12.000, en esta semana y en esta que viene ahora, 30.000, 35.000, que sería el piso, ojalá sean 55.000, que cero, porque además tiene mucho impacto teniendo en cuenta lo que es nuestra historia, que en el 2019, como les decía, vinieron 180.000 en todo el año, o sea, estamos hablando que van a venir un tercio prácticamente en 10 días, en una semana, en 10 días, entonces aprovechar para darle un gran oxígeno a todo lo que es la cadena de operadores turísticos. Segundo objetivo importante, salir bien de esto para posicionar al Uruguay, y esto es algo que marca país, o sea, acá lo que se está jugando es el país, quedar bien parado en la organización de un evento de esta magnitud, y en ese sentido, gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos departamentales que hoy hablábamos, justamente también están tocados por la final, porque hay gente que se va a hospedar allí y va a venir directamente a la final, el contacto con los ministerios de turismo, con el ministerio interior, con los distintos ministerios, es permanente, la colaboración es recíproca todo el tiempo, entonces, la segunda gran misión es terminar bien, porque eso deja al país bien parado en el concierto internacional, para poder organizar cualquier tipo de evento de esta envergadura, que sabemos que trae mucho movimiento y mucho divisas y mucho trabajo para el país, y lo tercero es que es una tremenda oportunidad de promoción ya permanente durante la previa, el durante y el después del destino, a través de todos los medios, redes sociales, los propios cuadros, o sea, los cuadros están dedicados permanentemente a contar minuto a minuto qué están haciendo, llegamos a Montevideo, etc., y eso lo están viendo brasileros, nueve millones de brasileros de Flamengo en Twitter, cuatro millones en Palmeira, es decir, es toda una sinergia muy positiva de promoción, gratuita, sobre todo esa, que no vamos a tener otra vez, entonces, en un momento post-COVID, o digamos post-pandemia crítica, en donde un sector como el turístico fue tan castigado, sobre todo en la pérdida de puestos de trabajo, es una enorme oportunidad, lo está haciendo, y ojalá lo sea hacia adelante, ¿no? Entonces, para nosotros no podemos, o sea, el turismo no es una antelequia, no es una cosa que hablamos de turismo y hablamos sobre el operador, etc., detrás de cada turista hay cinco o seis puestos de trabajo de gente que vive en el país, entonces, eso es absolutamente también la zanahoria más importante que tenemos en este desafío que tiene el país, que tiene Montevideo, y que tienen otras intendencias, de salir con buena nota. Cortito, abren dos hoteles ahora, ¿no? Sí, en diciembre abren dos hoteles, lo cual marca nuevos, por suerte han tomado la opción de reabrir algunos que estaban en la duda, esto, como les decía, implicó este optimismo y esta situación de tener las finales, yo creo que fue absolutamente determinante el ánimo de algunos empresarios, en decir, bueno, apostamos porque después de esto, digamos, seguimos para la temporada estival y después ya seguimos para turismo, y sí, en Montevideo abren dos hoteles, uno de ellos cinco estrellas, con más de 90 habitaciones, en la Rambla de Montevideo, el 2 de diciembre, y eso marca también, por eso, un estado de ánimo y un estado de querer apostar y querer seguir para adelante. Más puestos de trabajo, además, ¿no? Bueno, ni que hablar, o sea, que para nosotros es, o sea, no puede hablarse turismo sin hablar de puestos de trabajo, o sea, los puestos de trabajo son realmente lo que más motiva y lo que más emociona también cuando se recupera una situación que fue tan devastada en la crisis del coronavirus. Ojalá todo mejor, ¿no? Ojalá que sí. Fernando Amado, director de Turismo de la Intendencia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Buena jornada. Gracias, estamos en contacto. Bueno, seguimos adelante con otras noticias que no tienen que ver con turismo, pero tienen que ver con la actualidad.